Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Noval Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Voy a contestarte Ahora mismo Todas tus preguntas Para dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron más No te voy a negar No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo Y pues yo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay qué chula roncerita Hola cómo estás Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Cómo quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Cómo quiero te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Y si te llevo rosas Cómo quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Cómo quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella Olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando bebida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen wey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero si yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Vas Y hasta te escribí un CD Ojalá y no te arrepientas Y tus palabras sostengas Cuando todo ese orgullo Al fin te quite la venda Ojalá y que por las noches Tus mentiras y traiciones No te pesen y me llames Cuando quiero tus perdones Yo te entregué Yo te entregué todo mi amor Completamente y francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente Que te acompañe la suerte Y que olvides esas noches Junto a mí Ojalá Que algún día llegues a amar Y que aprendas a valorar Cada detalle Cada detalle que te daba Ojalá Que nada te haga regresar Que esa milagro Hay alguien más Que ha eliminado lo que siento Y te ha arrancado De mi alma y pensamiento Que no resientas Ni rechazo Ojalá Yo te entregué Todo mi amor Completamente Completamente Y francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente Que te acompañe la suerte Y que olvides Esas noches Junto a mí Ojalá Que algún día Llegues a amar Y que aprendas a valorar Cada detalle Que te daba Ojalá Ojalá Que nada Que nada te haga regresar Pues a mi lado Hay alguien más Que ha eliminado Lo que siento Y te ha arrancado De mi alma y pensamiento Que no resientas Ni rechazo Ojalá 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las venas, pa' aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos, dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Porque este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Nos falta sangre en las venas, pa' aguantar lo que sentimos. Nos falta sangre en las venas, pa' aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos, dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Porque este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Estás de buenas y al ratito estás de malos, no pasa nada. Porque también yo soy así. Un día no me pelas, luego me celas y por todo me peleas. Por una foto o un mensaje que me veas, tú te imaginas casi toda una novela. También yo soy así. Tú ya quieres terminar y al otro regresar. Yo sé que eso no es normal, pero... Pero yo te quiero así y no te cambio por nada. Sin ti yo no sé vivir, yo me muero si te largas. Y es que yo te quiero así, mi amor tóxico del alma. Y aunque nos cueste convivir, contigo yo sí me casaba. Y lo que digan que nos valga. Pero yo te quiero así y no te cambio por nada. Sin ti yo no sé vivir, yo me muero si te largas. Y es que yo te quiero así, mi amor tóxico del alma. Y aunque nos cueste convivir, contigo yo sí me casaba. Y lo que digan que nos valga. Mi amor tóxico del alma. Y lo que digan que me va. Nadie sabe la verdad, la gente opina desde su posición. De afuera es diferente, vieron que fío se siente, el andar sufriendo por un mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, fumar, rogar es casi necesario. Y así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones. Con alcohol, pero mucho alcohol, aquí abajo no se sufre un montón. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, fumar, rogar es casi necesario. Y así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones. Con alcohol, pero mucho alcohol, aquí abajo no se sufre un montón. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se gastan dedicándole canciones, los días se gastan dedicándole canciones. Aquí abajo donde se gastan dedicándole canciones, los días se gastan dedicándole canciones, los días se gastan dedicándole canciones. Ay, 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 me duele tanto Y apagué con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando, mis penas tocando A ver quién se apiada de mí Ay, ay, ay Eres la culpable de estas ganas De esta obsesión que nunca se acaba De mi locura por tu mirada Eres lo que faltaba, lo que esperaba La perfección en una mirada Eres la estrella que no se apaga Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres, eres tan perfecta Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres, eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que siempre había buscado Lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Yo no quiero hacerte daño 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 A partir de ahora le voy a poner punto final a esta racha No es nada divertido ver como el dolor me agacha Igual nadie valora el ser buena persona Ya perdí la cuenta de las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho No necesito que me des explicaciones Si las razones ya lo sé Tanto pedido en cuestiones de amores Que a mí me sorprende perder otra vez Maldita suerte Amar a quien no se debe La mente es fuerte Pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo Y perderlo en el intento Que me dejen siempre En el peor momento Para mí eso ya es muy mal Yo ya sé Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós Y empezar de cero Condenado a seguir viviendo En los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Maldita suerte Amar a quien no se debe La mente es fuerte Pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo Y perderlo en el intento Que me dejen siempre Que me dejen siempre En el peor momento Para mí eso ya es muy mal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós Y empezar de cero Condenado a seguir viviendo En los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo No te vayas a asustar Minim Amor No te vayas a asustar No te vayas a asustar No te y蛋 No te vayas a asustar Pero tiene dumas No te vayas a asustar Que te dicen también No te vayas a asustar Si te dicen que estoy mal O te vayas Y bajo No te dalah Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del porqué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Dice mí a tantas veces Dudo que tú olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte y haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos que hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Si te olvides eso solo está en mi mente Dicen que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su tensión le clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su tensión le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compras Conseguimos una troca Le levantamos unas morras Y ya se arma el fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y estaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta le quedé extrañarita Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Que plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Cristian No vale Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena me besó Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Que estaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta le quedé extrañarita Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidé extrañarita Que plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Se ve Que él no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él Pa' qué sigues engañándote Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que él no te complace y lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar Amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Para que tú ya lo dejes por completo Esta noche si tú quieres Úsame y verás Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar Amor Y si te falta lo hacemos Si tan solo supiera lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esa forma comprendería lo que pienso Hacho de un sueño nuestra realidad Y es que se quedan cortas mis palabras y acciones Para demostrarle que es mi amor de amores Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias, con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo por unas horas Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias, con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo por unas horas Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender No hay otra manera pa' que usted se pide Si usted fuera yo solo por unas horas Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos me di cuenta Yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Música Te fallé Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Y la ilusión del grande amor se terminaba Y la ilusión del grande amor se terminaba Ya lo sé Se está acercando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar Sé que voy a llorar Por tu adiós También sé Que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices También sé que la vuelta de un papel todo cambió También sé que la vuelta de un papel todo cambió Te voy a olvidar Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Hoy que sé que no hay remedio Que ya no vas a volver Se me ocurren unas cosas Quizás debas de saber No será fácil olvidarme como crees Me equivocas cuando dices Que me vas a superar Pues mis besos no se borran Pues mis besos no se borran Y aunque te den diez mil más Y ojalá Y ojalá que se sepa el camino Para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Y ojalá que se sepa el camino Para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Ojalá que te hace enloquecer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video